No sé por qué han roto el gato. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de lo que está pasando en Barcelona en la comisión del Parlamento de Cataluña sobre el caso Puyol y las escuchas en el restaurante La Camarga. La mañanita ha sido fina, vamos a poner un poco todo negro sobre blanco con perdón. Minuto y pico, volvemos ya. ¿Qué le ha pasado al gato? Alguien, probablemente alguien del gobierno. ¿Qué tal la comisión? Ahora está Zaragoza, pero que ahora en el catalán. Entonces, ahora está en una pausa larga y ahora estamos nosotros también en pausa, en la web nada más. Quiero decir que entero no estamos y bueno, lo pondremos más que nada para comentarlo con la imagen ahí puesta sobre él. ¿Vale, Jaime? ¿Me escuchas? Jaime, Jaime. Yo no te olvido. Sí, ahora cuando volvamos, yo te lo diré, ¿vale? Avisamos él. Dos minutos para volver, perfectamente. A ver, oportunidades laborales para este año. Teleoperador con idiomas, camarero de banquetes y dependiente. Esto es lo que llamaba Fátima Báñez, nuevos yacimientos de empleo. Usted tiene que hacer una carrera universitaria o dos, un máster o dos, aprender inglés y si es posible además francés. Y además, manejar bien el entorno Windows para poder ser teleoperador con idiomas, camarero de banquetes y dependiente con contactos de cinco meses, que son las ofertas. ¿Pero estamos en directo? ¿Y yo con estos pelos? En la web en directo, sí. En la web. Ah, no, en la tele todavía no. Pero bueno, la web es la web, ¿eh? La web es la web. Cuidado, ¿eh? Eso es lo que se llama un... Un huevón. Un silogismo, no. Por Dios, ¿cómo se llama? Ay, será posible. ¿Se ha visto la gallina ilustrada? Hombre, ya estamos. Qué malvaos. Hay mucho malvaos en todo, ¿eh? La gallina ilustrada. Ahora la vamos a conmigar. Bien ilustrada, sí, sí. Por lo menos hay alguien ilustrado, aunque sea una gallina, ¿no? ¿Eh? Aunque sea una gallina, efectivamente. Sí. Bueno, pues eso, lo de los trabajos que se van a llevar en la nueva temporada, teleoperador con idiomas, camionero de banquetes y dependiente. ¿Dependiente de quién? Se preguntaría uno. Bueno, pues eso no nos lo dicen, pero hay que suponer que es de comercio. Estamos escuchando desde aquí el sonido de UPyD que se está desmoronando. 13 horas 32 minutos. Vamos a irnos enseguida, ahora vamos a ver la imagen, al Parlamento de Cataluña donde está deponiendo, valga el término, el exsecretario de la Organización del Partido Socialista de Cataluña, José Zaragoza. José Zaragoza y que está hablando en catalán. Y que está hablando en catalán. Le he puesto una cosa importante que seguro que le va a interesar porque acaba de contar en Europa Press que los médicos piden disminuir las dosis de ibuprofeno. A mí me afecta porque es mucho mejor que otras cosas. ¿Por qué? Bueno, el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, José Luis Recomienda reducir las dosis de ibuprofeno porque las autoridades sanitarias y empresas españolas advierten del riesgo cardiovascular por el consumo a largo plazo de altas dosis de este ¿Cuáles son altas dosis? ¿Cuáles son altas dosis? ¿Cuáles son altas dosis? 400 miligramos cada 8 horas. A partir de ahí son altas dosis. ¿Cuánto tiempo? 15, 20 días. A partir de ahí son altas dosis. Aconsejable. Si hay que tomar 800, que son 400 miligramos cada 8 horas. Ahora contestó a correos que además no sé si son certos, todo lo digo, y recuerdo... Es que no tengo nada que decir. ¿No? ¿Tú eres de Paracetamol? ¿Pero que ha surtido publicado que el ordenador de la señora Villena no trabaja? Yo no soy de nada. ¿Qué es esto? No, soy de hierbas, si es posible. Porrón de ron, como antiguamente. Sí, sí, sin sintetizar. Sin sintetizar. Bueno. Ya estamos en la tele. El señor Zaragoza. Vamos a la tele. Por lo que ha dicho... Sí, sí, hace mucho rato. Pero... Por lo que ha dicho Marco. ¿Y Marco qué ha dicho? Fundamentalmente. Yo soy un hombre sencillo. Un hombre inocente. Yo soy un hombre sincero... De donde crece la palma. De donde crece la palma. Y... Porque ha hecho una exhibición de... De poderío. ¿Cómo? De autoconcepto. ¿Verdad? Notable. Sí. Eso lo he visto. Lo que ha dicho es... Esta grabación a Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez la hacen vigente. Yo la defiendo porque yo defiendo a mi gente. La grabación es legal y quien la encarga es el entorno directo personal de Alicia Sánchez Camacho que sabe que está siendo grabada. Por entorno directo personal entiendo no a la Moncloa, no a Moragas al que yo no conozco sino al entorno personal, familiar y yo entiendo, dice él, por entorno personal y familiar la familia directa o la pareja. Y me preguntan, ¿está usted refiriéndose a alguien del partido de los socialistas de Cataluña? Mi secreto profesional, contesta él, me impide de decirlo. Bueno. Bueno, es una verdad que ha sido ya contada tantas veces. Evidentemente, Zaragoza y Sánchez Camacho son los que encargan la grabación. Y es el... Es el... Es lo que ha dado a entender este. Eso yo no tengo ni idea. Pero, desde luego, para hacer eso sí. O sea, ¿se liaron con ese cometido? Seguro. Para hacer eso sí. Porque lo encargan conjuntamente, ¿no? Parece que todo eso procede de Moragas y Semillosa, que son los verdaderos fontaneros de todas las cosas que se han hecho en torno a las cloacas del Estado para desmontar un poco la credibilidad de la familia Puyol y Convergencia. Pero no porque hasta hace dos años no se supiera nada acerca de la fortuna de los Puyol ni del intríngulis alrededor de todo lo que... los tráficos de influencias y los tejemanejes que movían los hijos de Jordi y Marta, sino porque esas cosas que se sabían no se utilizaban políticamente. El cambio ha sido la utilización política de eso, Esparza. Le ha puesto una denuncia, Marco Adelio Sánchez Camacho, por calumnias. Sí, sí. Y he dicho también que quien lleva a la Brigada de Información y a la UDEF a Cataluña a investigar el caso Puyol es el Partido Popular de Cataluña, no el Gobierno de Madrid. Ahora, una cosa un poco singular porque eso... Es evidente que el Líder Sánchez Camacho no da un solo paso en ese sentido, sino es impulsada por el poderío de Moragas y Semillosa en Montau. Impulsada o propulsada. Y alrededor de Moragas y Semillosas, y yo creo que en el futuro se conocerán muchas de las actividades que estos dos muchachos han ejecutado desde el entorno de lo que llamo alcantarillas del Estado. Es decir, lo que en otros tiempos fueron los GAL de Felipe, actividades que nada tienen que ver con la política, sino más bien con una utilización espuria de los recursos que te da el estar en un gobierno. Y yo creo que se han hecho las cosas, desde ese punto de vista, muy mal. Muy mal. En el tema de Javier de la Rosa y en el tema de Victoria Álvarez. Es un poco lamentable porque yo creo que lo que todo español normal hubiera deseado, o sea, ser humano normal, que diría Rajoy, habría deseado, es que aparecieran el PP y el PSOE diciendo que en nombre de la soberanía nacional del pueblo español frenan el proceso separatista. En lugar de eso, se han dedicado a jugar bajo la mesa con cartas marcadas unos y otros. Sí, como si fueran mafiosos. Y han convertido algo que habría sido noble, lo han convertido en un delito. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Es una cosa. No se puede aceptar. Yo no tengo ningún interés en defender a los nobles señores de convergencia y unión que están, como se sabe, con los locales embargados, con el caso Palau, con las comisiones, con las ITV. No tengo ningún interés. Claro, pero no, el fin no justifica a los medios, Esparza. En ningún caso el fin justifica a los medios. Y no podemos aceptar que sí. Hablando de eso un poco. ¿Viste a Felipe González este fin de semana en carne mortal, resumitando? No. Toda carne es mortal. Bueno, de Felipe González parecía que no, pero también. Es curioso porque ha aparecido Felipe González este fin de semana en el vídeo municipal. del Partido Socialista para respaldar a Pedro Sánchez. Estaba allí también Zapatero. Y es asombroso porque Zapatero, bueno, asombroso no es, pero es llamativo. Pues Zapatero estuvo y era como el apestado. ¿Así? Sí, o sea, estaba hundido en su silla, así. ¿Contándonos? No lo sé. Pero, o sea, era apartaos, o sea, apártate de nosotros que tienes lepras. Y Felipe González descendió desde los cielos como el hombre que guarda la llave de la bondad política del Partido Socialista. Como la esperanza de que el PSOE vuelva a ser... Vamos a ver, si yo no estoy equivocado. Felipe González fue el que dejó el país con la seguridad social quebrada hasta el punto de que el ministro Solves recomendaba a los españoles que se hicieran planes privados. Pero ha pasado ya mucho tiempo de eso, José Javier. Ese es el problema. Ese se pone de una manera... Ese es el problema, que nadie se acuerda de aquello. Entonces, ahora aparece el viejo del... Perdón, iba a decir del pelo blanco, pero no tiene nada que ver. El mío también. Pero bueno, con su caballera blanca. De verdad, de verdad. Con una caballera blanca como la de nuestro presidente despierta en la gente el sentimiento de... Compasión. Autoridad. Autoridad y simpatía. Como diciendo, yo os voy a dar la receta para volver a ser grandes. O sea, el PSOE metió a España en tiempos de Felipe González en un agujero del que aún no hemos salido en muchos aspectos. O sea, que conviene recordar. ¿Estamos saliendo en la tele o esa es nuestra...? No. Nosotros estamos al fondo de la izquierda en la pantalla. Ah. Y ahí el que está apareciendo es el diputado. Yo creo que este... ¿Es Zaragoza? ¿Está ahí? Sí. Este no es Zaragoza. Zaragoza va a aparecer ahora. Ya. Dentro de un instante. Quiere usted que escuchemos unos minutitos, nada, dos, tres en catalán al señor Zaragoza. Venga. Para que usted le ponga cara y voz. Jaime, vamos a salir, por favor. Ahí está. Que l'activitat en el món local i en la vida política hi ha multitud de coses, rumors, comentaris, coses que t'expliquen permanentment. Però que t'arriba un rumor no significa que sigui cert. Que això no forma part d'aquesta història. Però sembla que la seva relació continuada, que sovint passaven a la política, perquè li explica, li recomana i li envia una sentència d'un jutjat d'amposta. Li recomana i li envia informació sobre Nature System, que com vostè sap segur, és una empresa que va sortir cridada en el Cas Palau per presumptar finançament irregular d'un altre partit polític. I la senyora Villena li envia informació a vostè de Nature System, que és una empresa que estava en el Cas Palau. I també li escriu sobre XGA i sobre el seguiment de l'habitatge particular del senyor XGA. Vostè, a més a més, aquest correu el contesta. Diu, ok. No olvide, José Javier, que Método 3 es una agencia a la que le encuentran más de 400 dosiers de diversos espionajes, ellos lo llaman trabajo, de diversos espionajes a todo tipo de personas. Método 3 es la agencia que elige Dolores de Cospedal cuando llega al gobierno de Castilla-La Mancha para hacer el barrido y la limpieza de los ordenadores. La misma agencia que su marido, López del Hierro, cuando es presidente de Nomura, elige para hacer el espionaje al empresario Javier Tallada. Eso lo hace, esa empresa es Método 3, que es utilizada sistemáticamente para todo tipo de trabajos, algunos de ellos muy sorprendentes. Entonces, traeremos a Javier Tallada aquí para que explique lo que le llegaron a hacer a él los de Método 3. ¿Por qué? Por cierto, connivencia con un periódico muy importante de este país, muy importante. ¿Por qué Método 3 y no otra empresa? Bueno, vamos a ver, la propietaria de Método 3 es Marita, que es pareja del hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, Alejandro. Marita, la madre de Marco, el que ha salido hoy en el Parlamento, es pareja del... Y también es muy amiga del coronel Calderón, ex-TNI. Es decir, ahí hay muchas ramificaciones interesantes. Ah, Calderón, general, general. El general Calderón. Es decir, ahí hay muchas ramificaciones interesantes porque en torno a las... Es decir, es que después de lo que ha pasado con Villarejo y con el comisario Marcelino, ¿no? Con Martín de Blas, ¿no? ¿Cómo se llama? Es decir, ¿habrá que hacer un ejercicio de depuración de todo lo que son las alcantarillas del Estado? Es que hay mucha gente que se pregunta, ¿pero en qué manos estamos? Son gente que lleva una pistola, que son capaces de meterte a 25 tíos en tu casa armados hasta los dientes. Pero, hombre, alguien tendrá que poner un poquito de orden en eso, ¿no? Ya sabemos que Jorge Fernández no lo va a hacer. Escúchame una cosa. Pero, hombre, ¿alguien tendrá que venir en el futuro y explicar por qué no lo hizo Jorge Fernández? ¿Y han utilizado esta gente, la gente de Moncloa? Pero que es la impresión que... Claro. Entonces la cuestión es la siguiente. O sea, ¿quieres decirme que por debajo del Estado del que conocemos e incluso por debajo del que no conocemos hay una red permanente y estable que se dedica fundamentalmente a cuestiones de seguridad, vigilancia, control y por tanto espionaje y que se perpetúa generación tras generación, gobierne quien gobierne y en la que están siempre los mismos nombres? Eso es lo que parece, José Javier. Eso es lo que parece. Y eso para cualquier persona normal es muy preocupante. Ya. Claro, porque está sin defensa. Pero eso es lo que parece. Y el Partido Popular no ha querido acabar con eso. Hoy hacía una denuncia Federico Jiménez de los Santos en su programa que recoge una primera denuncia de hace tres años de Intereconomía en torno a las actividades de la empresa Avengoa y la colocación incesante de Avengoa de personas ligadas al mundo de la política o amigos o hermanos o primos para proteger sus intereses. La historia es la siguiente. Es una cosa tremenda. Consejo o comisión de sus secretarios, si no me equivoco. Avengoa, Avengoa. De sus secretarios. Aparece Soria con la idea de reducir las subvenciones a las renovables. Aparece Montoro y le dice, tengo un informe de Hacienda que esto no estaría bien. Miran el informe y dicen, este informe es exactamente el mismo que yo he recibido, no de Hacienda, sino de Avengoa, de una empresa privada que sale perjudicada con las renovables. Es decir, o bien Avengoa le hace los informes a Hacienda o bien Hacienda-Avengoa, pero en todo caso... La colusión, claro. La colusión de un interés público con un interés oligárquico privado es escandalosa. Yo tengo la sensación... Mariano Rajoy no quiere cortar la sangría de corrupción que está apestando a la cúpula del Partido Popular. No quiere hacerlo, no quiere o no puede. Y se está enfrentando a un proceso posible de desintegración que puede acelerarse en los próximos meses. Y parece también que en Moncloa el síndrome le está impidiendo ver la realidad y adaptarse a la realidad. Lo que lamento es que el resto del partido, el resto de dirigentes, muchos de ellos gente extraordinaria y muy limpia, no le digan a Mariano Rajoy ya basta. ¿Por qué? ¿Se lo van a decir los ciudadanos? Lo que ha pasado en Andalucía es sintomático. Es decir, ahí tienes alcaldes extraordinarios desde el punto de vista personal y político que ojalá toda España estuviera gobernada por gente así, a los que literalmente han quitado del medio para privilegiar una estrategia de partido que no es el partido de la base, sino que es otra cosa. Es la cúpula de esa especie de pirámide de paredes deslizantes que decía Herro de Miñón, que es el Partido Popular. Pero según más, se me está subiendo. ¡Ay! Se resbala. Bueno, ¿has visto el follón de Le Pen en Francia? Acaba de nombrar sucesora a Marión. ¿Quién? Ah, vamos a ver, Le Pen. Se han peleado. ¿El padre y la hija? El padre y la hija. ¿Por qué? ¿Y el padre qué dice? Marín, porque Marín ha hecho un partido del sistema. Y el viejo Yermarín hizo unas declaraciones, bueno, pues hablando de, bueno, de sus cosas. Total, que Marín le ha montado consejo de guerra, presionada por su segundo escalón. Pero consejo de guerra literalmente, es decir, para llevarlo a la plaza pública, quitarle la banda, quitarle las charreteras. A su propio padre. Claro. Cría cuervos. Cría cuervos, efectivamente. O cuervas. Cría cuervas en este caso. ¿Cuervas? ¿Cuervas? No, no, no. Cría grajas. Cría grajas. Y entonces, Jean-Marie Le Pen, que yo pensaba sinceramente que esto había sido una cosa de, bueno, está viejo y ha metido la pata y tal. Que va, que tío más listo. Resulta que hay otra de la familia que es Marion Marechal, que es listísimo, por cierto. Sí. Mucho más joven y más guapa que Marín. Sí. Y que tiene mucho más el espíritu, bueno, de la derecha nacional de toda la vida, del partido. Y ha dicho Jean-Marie, así es, pues ahora te des heredo. Y la que es mi candidata no eres tú, bruja, me ha faltado decir, sino Marion Marechal Le Pen. Bueno, ya hay un follón formidable con este asunto. Lo cual, ¿a quién le viene bien? Esencialmente a Sarkozyk, todo se ha dicho. Sí, sí, claro, 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 claro. Las cosas como están. Bueno, ¿qué le ha pasado al gato? Yo he venido preocupadísimo porque de repente me encuentro con que nuestro gato ha perdido la pata izquierda. O sea, es del vandalismo. Pero no solo la pata izquierda, también el brazo izquierdo. Sabemos que nadie del gobierno ha pasado el fin de semana por aquí. Por tanto, ¿dónde podemos buscar? Solo aquí en la casa. ¿En qué institución podemos encontrar el autor de este acto vandálico que ha dejado sin el brazo izquierdo y la pierna izquierda a nuestro pobre gato? En el entorno más directo de Alicia Sánchez Camacho, como dice Marco. Este gato es como las soperas esas con restañadas, ¿cómo se llaman? Con lañas, lañas, ¿no? Pues este gato lo vamos a restaurar y lo vamos a reconvertir en un gato sano y lo vamos a sortear. Ah, bueno. Porque tendrá un valor especial. Es un gato que ha sufrido las iras de nuestros adversarios políticos. Propuestasarroventerecordia.com Gato, su nombre y apellidos, y entran en el sorteo. Fíjense lo que han hecho con el gato. Aquí están las piezas, la patita del gato. Fíjense ustedes cómo han dejado al gato. ¿Qué gente más mala? Pues sí, porque ¿qué les habría hecho? Ni maúlla. Ni maúlla. Que por cierto ha vuelto al garra. Sí, señor. Y vuelve esta noche al gato. Que ha estado en Honduras. No, en Nicaragua. Honduras país. Pero en Nicaragua. ¿En Nicaragua? Acuérdate de Trillo. Sí, es verdad. Vivo Honduras. Vivo Honduras. Vivo Honduras, Salvador. No. Encuesta del país este fin de semana, Metroscopia. Dice que Podemos, 22,1% de los votos. Sí. PSOE. Sí. Que está en Perú, me acaban de decir por el pinganillo. Le doy un dato fetén de esa encuesta. ¡Viva Perú! Le doy un dato de esa encuesta fetén. Pero vamos a decir, vamos por orden. Espera, Jaime. Entendido. Que Algarra está en Perú. Vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Encuesta. Encuesta. Podemos, 22,1% de los votos. PSOE, 21,9% de los votos. PP, 20,8% de los votos. Ciudadanos, 19,4% de los votos. UPI de Izquierda Unida, desechas. Esto es lo que dice el país. O sea, Metroscopia para el país. Este domingo. ¿Qué dicen sobre esta encuesta? Pues yo le digo una cosa. Han inflado los datos del Partido Popular. Es lo que viene sosteniendo francas. Han inflado los datos del Partido Popular en esta encuesta. Sí, eh. Los han tocado. Hacia arriba. Sí, eh. El Partido Popular no va bien. Están muy preocupados. Pues no van bien. Y estando muy preocupados y viendo que no van bien, insisten en su error. No nombran un portavoz del gobierno atractivo y bueno para dar una cara amable y digna del gobierno. Y nueva y regenerada. Y Mariano no toma decisiones. Es verdad, porque el gobierno portavoz, portavoz. Tiene portavoza y ya sabemos cómo es. Pregunta que nos hacemos. A ver. También para que ustedes vayan... ¿Puede ser que Mariano Rajoy esté pensando en traer al gobierno algún varón regional muy importante? ¿No presentarse él, quieres decir? Estoy preguntando. No, no, no. Él es presidente del gobierno. Puede ser que esté pensando... ¿Traer al gobierno? ...en traer al gobierno como vicepresidente, como algún varón regional muy importante. ¿Para la recta final que le queda de legislatura? ¿Para asegurarse de que ese varón regional estará en las listas electorales al Congreso de los Diputados? Porque si no lo estuviera, ¿no podría ser su sucesor en el futuro? No sé por qué me suena zamburiña esto. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Yo no dije nada, ¿eh? Ya, yo tampoco. Pero, ¿qué les parece si nos hagamos ese ejercicio de hipótesis? ¿De qué es lo que podría ocurrir, no? Porque yo creo que tarde o temprano alguien le va a hacer reflexionar a Mariano Rajoy. No creo que sea Riola, pero bueno, pero otros sí. Por cierto, me interesan mucho las declaraciones de Esperanza Aguirre. ¿Cuáles? ¿Las de que me he confinado interno? No, no. Ha dicho una cosa maravillosa. Ha dicho que los votantes del PP esperaban que Mariano Rajoy se cargara las leyes ideológicas de Zapatero y que los votantes están muy decepcionados. ¿Y ella? ¿Ella no está decepcionada? Claro. ¿Está decepcionada o no está decepcionada? Quiero decir que en la comunidad... Esperanza, ¿estás decepcionada porque no se ha cambiado la ley del aborto, porque no se ha cambiado la ley de matrimonios homosexuales, porque no se ha cambiado la ley de educación para la ciudadanía, porque no se han tocado ninguna de las leyes aborregativas del señor Zapatero? ¿Tú las cambiarías, Esperanza? ¿Cómo las cambiarías? ¿Y por qué? Es que además ha gobernado, ha tenido competencias de gobierno expresas, y en concreto una de ellas, que era la cuestión del aborto en la Comunidad de Madrid, precisamente la competencia sanitaria. O sea, la ley del 85, que no era una buena ley, pero bueno, se ha convertido en la carnicería que se convirtió, no por el texto de la ley, sino por la aplicación deliberada, o mejor dicho, por la no aplicación deliberada, por parte de las administraciones concernidas, que eran las autonómicas, muy en primer lugar. La que está maravillosa, y es que Esperanza envía un mensaje a los votantes del Partido Popular, de que en realidad, los de Ciudadanos son como ellos. Es maravilloso. Ah, sí, 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 sí. Es maravilloso. Y los de Vox, Esperanza, ¿los de Vox son como el PP o los de Vox? No. No existen. Los de Ciudadanos, sí, los de Vox, no, Esperanza. Ah, oye, por cierto, Ciudadanos, Esperanza Aguirre a esto. A la gente de Ciudadanos, el otro día debutaba aquí una muchacha de Ciudadanos en Regato, Sofía Aranda. Sí. Fantástico, ¿sabéis? Muy bien, me caen fenomenal todos. Bien. Si escogen a alguien calvo, gordo o con bigote, no pasa nada. No es preciso parecer un maniquí, para hacer campaña electoral. Sería muy bueno que hubiera alguien de Ciudadanos, que estás mirando a alguien gordo, calvo o con bigote. No, 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 estoy viendo a un buen amigo que acaba de entrar por ahí. No ves ni gordo ni calvo ni con bigote. No pasa nada si pones en un cartel de Ciudadanos a alguien gordo, calvo y con bigote. O cualquiera de las tres cosas. Pero es que tienes que... para hacer seriados, ellos y ellas. Usted es calbófobo. O gordófobo o qué. Precisamente porque soy gordófilo, bigotófilo y calvófilo. Me parece que esto es de escoger a los candidatos con un patrón que parece el Madelman, pues no está bien. O Heiperman. Bueno, por ejemplo. ¿Están en la cosa del marketing? Pues ahí es donde estamos, precisamente. Estamos en la época del marketing. La era del marketing. Usted y yo ya no tenemos nada que hacer. Especialmente yo. Sí, pues mira a Hillary Clinton. Es verdad, momificada la van a presentar. La acaba de contar José Carlos Rodríguez. Sí. Que va a publicar en el MNZ. Bueno, se presenta a los caucus. Sí. A los caucus. Los caucus no es nada sucio. Las primarias. Las primarias. No, no, no. Los caucus. Nuestros espectadores están muy versados. No, no. Si tuvieramos que hablar a otros espectadores, pero los nuestros... Era un chiste. Bueno, que me ha contado que el maestro ideológico de Hillary Clinton era un tal Alinsky. Así. Tiene gracia porque ella empezó con Alinsky y él terminó con Levinsky. Pero la historia, lo de esta familia es una cosa. Como es la poesía, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí. En fin, un minuto y medio para acabar el programa. Así que, si tienes algo que decir, dilo ahora o calla hasta mañana. ¿Qué puedo decir? Que creo que Alicia Sánchez Camacho está tardando en emitir. Eso es verdad. Creo que ella debería. Y ella es una mujer. Eso es verdad. Es buena. Vamos, a mí me parece que es buena gente, pero en este asunto se ha equivocado gravemente. Y creo que debe dejar la política. Mi percepción personal. Y además debe explicar que fue Moragas y Senillosa quien se lo pidió. Es lo que quiero decir. Mi percepción personal es que a ella la han utilizado en una maniobra de poder que evidentemente la sobrepasa por mucho para que sea ella la que dé la cara y por tanto la que se lleve las tortas. No se puede utilizar todos los medios para batir a un contendiente o a un contrincante electoral. No se pueden usar todos los medios. Moragas, no podéis usar todos los medios. Cuando tienes la legitimidad del Estado en tus manos, quiero decir que si... González Pico, que no podéis usar todos los medios. Que eso se volverá un día contra vosotros cuando no estéis en el poder porque los demás harán lo mismo que estáis haciendo vosotros. Hasta mañana, que yo no estaré para estar a María y por la tarde, don Javier Orcajo. Hasta mañana. Y llamen al Club de Amigos. Es verdad. Club de Amigos. Gracias. Gracias. Sí. Gracias.